Amigos de Lucha Libre, el arte de Gotts, bueno, ver este personaje es rememorar los tiempos del Toreo de Cuatro Caminos. Ya tuvimos la oportunidad de poder entrevistar al Halcón, al Halcón Ortiz, a Falcón, y bueno, pues ya nada más nos faltaba el Halcón 78. Señor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Es un placer poderlo saludar. Bueno, pues venimos a platicar con usted, precisamente para que nos platique la historia del Halcón 78. Y si el Halcón 78 tiene antecedentes luchísticos. Bueno, te voy a comentar respecto a lo del nombre. Cuando Daniel Ortiz pierde la máscara, la empresa, la que era encabezada por el señor Francisco Flores, ellos deciden crear un nuevo personaje que tendría que ser un nuevo Halcón. Dentro de ese esquema, se nombraban diferentes luchadores que podrían ocupar el nombre. Yo fui uno de las personas que depositaron su confianza, precisamente el señor Flores y Ray Mendoza. Y después de mucho batallar, yo creo posiblemente como un año, se decide que el personaje lo voy a ocupar yo. Pero en ese transcurso fue muy difícil porque tenía que lidiar con mucha gente, ¿me entiendes? Gente que tenía una carrera ya más amplia que la mía. Yo realmente era un muchacho que yo venía llegando de arenas pequeñas, donde a mí me conoce precisamente a Ray Mendoza. Y él depositaba su confianza en mí y pues trato de esmerarme lo más que puedo para poderlo ocupar. Y definitivamente se me otorga a mí el nombre y es cuando surge precisamente en el año del 78, el Halcón 78. ¿Me entiendes? Y a raíz de mi debut, empiezo yo a despegar, a consolidarme como ya un luchador estrella. Ya con todas las grandes estrellas, desde El Santo, Mil Máscaras, Huracán Ramírez, Rayo de Jalisco, René Guajardo, Ray Mendoza. O sea, todas las figuras de Blue Demon, El Santo. O sea, todas las personas importantes que han dejado su huella en el pancacio nacional de la lucha libre mexicana e intercursional. Tuve la oportunidad de haber luchado con cada uno de ellos de pareja, de contra. Porque mi personaje no es mi única y exclusivamente como luchador técnico también luché y he luchado como luchador rudo. ¿De dónde es originario el Halcón 78? Del Distrito Federal. Del DF. ¿Y tiene usted antecedentes luchísticos o de qué manera le llega a usted el interés por la lucha libre? Fíjate que es una cosa realmente graciosa. Yo no tengo ningún familiar que hubiera sido luchador. En donde yo vivía y vivo actualmente existía una arena. Y yo tenía un vecino que él era luchador. Y por azar del destino un día no lo encuentro junto con otro amigo en la calle y me pregunta que si yo voy para mi casa. Yo le digo que sí. Y me dice, oye, te voy a pedir un favor. Necesito que hables con mi esposa que si me mandan mis cosas del gimnasio. Y si quieres traerte un chorio en los tenis y vamos a entrenar. Y yo me acuerdo perfectamente que le dije a mi amigo, oye, ¿cómo ves? Vamos a entrenar. Y él me dijo, sí, vamos. Dijo, al cabo que ni se pega ni se hace nada, ¿no? Pues vamos. Y ahí vamos. No, quiero que sepas que mi amigo duró una semana que él no se pudo levantar. Nos dieron una arrastrada. Dijo, en ese tiempo así se acostumbraba, ¿me entiendes? Nos pusieron. A mí lo único que me dio fue calentura. Pero yo siempre he sido una persona muy obstinada. Que dije, son una bola de abusivos. Eso me sucedió porque yo no sé, pero voy a aprender. Y empecé a aprender y empecé a buscar de gimnasio en gimnasio. Tuve muchos maestros. Muchos maestros. Y traté de aprender de uno, de otro. Y cuando yo veía que él ya no me enseñaba, que me repetía lo mismo, buscaba a otro. Y así fue como empecé a descargar. Pero creo que realmente fue por orgullo, ¿me entiendes? Porque yo no era ni aficionado a la lucha. De hecho, yo te voy a decir que en mi carrera como luchador o antes de ser luchador, fui una ocasión a la Arena México cuando debutó Tinieblas. Porque en esos años, Sepelina Ahumada, que fue una de las personas que ayudó a Tinieblas para su preparación, precisamente fue a vivir con mi vecino. Y entonces, este señor tenía una trayectoria muy amplia porque era un gran luchador. Él fue el que creó a la UDAS, a César Valentino, a la Jarochita Rivero, a grandes personajes, sobre todo veracruzanos, jarochos. Él fue un gran maestro. Entonces, yo también tuve la oportunidad de haber entrenado con él mi tenis. Y esa fue una de las ocasiones en que yo fui a la Arena México. Y una ocasión fui a la Arena Corriceo cuando Dardo Aguilar, en paz descanse, él ganó el campeonato nacional. Ligero. Y recuerdo que se lo ganó a Tauro. Y para esos años, la verdad, yo lo vi muy deficiente todavía. Lo ganó, sí, efectivamente. Pero le decía, ¿dónde está todo lo que entrenamos? ¿Dónde está todo eso? Y eso, definitivamente dentro del ring se maneja otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, se enfoca a cómo vas a luchar, qué tipo de lucha vas a desempeñar con determinado rival. Entonces, muchas cosas que para esos años yo no comprendía. Y efectivamente, al paso de los años vas aprendiendo y te vas dando cuenta de qué manera vas a luchar con uno que con otro. Y te digo, son dos ocasiones que yo fui como espectador. Nada más. De ahí, te digo, yo realmente mi carrera la formo, pues por amor propio, por tratar de prepararme lo mejor. Y así fue como llego a la lucha y a luchar con todas estas personalidades, con esta fama nacional e internacional. Nos comentaba usted que tuvo usted varios profesores, pero más concretamente, ¿quién? Bueno, fíjate que cada quien en su momento, yo te platicaba de mi vecino. Mi vecino, él luchaba como el pachuco. Él fue un gran luchador. De hecho, él es papá de la nazi. No sé si... Sí, por supuesto. Exacto. Él es un gran luchador. El luchador que actualmente está en el Consejo Mundial. Exactamente. Él fue precisamente el que era mi vecino. Y este... Y te quiero comentar algo respecto también a esta niña, ¿no? Esta niña era, pues, muy, muy pequeña, ¿no? Y también por eso era el destino, llega a la lucha. Y creo que dentro de lo que ha sucedido, está ocupado un lugar importante, ¿no? Así es. ¿Johnny James fue su profesor también? Johnny James fue... Yo creo que gran parte de mi carrera yo se la debo a él. Mira, te digo, han pasado muchas cosas muy chistosas. Yo entrené en un gimnasio que fue muy famoso, porque fue donde surgieron muchas... Que fue Gloria. ¿Me entiendes? Los baños Gloria. Exactamente. En la avenida del trabajo. Que por cierto, bueno, ya desaparecieron, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Era un lugar donde llegaba gente, pues, realmente, no como hoy, que te pones un paz bonito para entrenar, ¿no? La gente que teníamos el gusto por entrenar, pues, la mayoría no teníamos dinero y buscábamos lo más económico que fuera, ¿no? Y el Gloria reunía esas características. Ahí, precisamente, empiezo yo a entrenar con Dardo Vilar, con el veterinario, muchos luchadores de ese tiempo. De ese tiempo. Entonces, Johnny Jane llega a Gloria y me dice, oiga, profesor, ¿me permite entrenar con usted? En esos años, el que te dijeran, profesor, era ofensivo porque había mucho respeto por quien fuera maestro, ¿me entiendes? No como hoy, que cualquiera cree poder ser maestro, ¿no? Y le dije, no, yo no soy el maestro, pero si quiere formarse al último. Y lo mando a la cola, se encuentra un chaparrito gordito y resulta que vemos que empieza a hacer todo muy bien y nos empieza a corregir. Y él, realmente, su fuerte era la lucha a ras de león, ¿me entiendes? Lucha a rendición, lo que hoy hablamos o decimos como su visión. Y él fue uno de mis maestros que me empezó a corregir muchas cosas, que me empezó a enseñar. Y creo que a él le debo, pues, muchísimo. ¿Aníbal? Aníbal. Aníbal fue mi compañero, fue mi compadre y fue mi maestro. Cada uno en un nivel diferente. Esto es como cuando tú terminas una carrera, ¿me entiendes? Empiezas con el kinder, empiezas con la primaria, con la secundaria. Y yo creo que dentro de mis maestros que yo podría decir que ayudaron a pulir esa enseñanza fue precisamente Aníbal, ¿me entiendes? Aníbal fue un luchador que me enseñó a mí a tratar de sacarle provecho a tu contrincante. ¿Me entiendes? Aquí no se trata nada más de someterlo, sino de tratar de dar un espectáculo lo mejor que se pueda. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? En fin, lo más importante es tratar de brindar el mejor espectáculo que sea posible para que la gente quede contenta de tu trabajo, los promotores. Y a lo largo de tu carrera, eso se va manifestando con trabajo, trabajo, trabajo. Nosotros, afortunadamente, en esos años yo te podría decir, no sé si alguna vez te lo han comentado, pero un solo día yo llegué a luchar seis veces. Sí, ¿cómo no? ¿Me entiendes? Había muchísimas arenas en ese tiempo. Y realmente, en esos años, los que teníamos trabajo éramos los que reuníamos las características que el promotor deseaba, que era tratar de dar un buen espectáculo, ¿me entiendes? Con quien fuera. A mí no me importaba que fuera un muchacho local. Siempre he visto muchachos locales que han sido muy buenos luchadores, pero siempre se les ha visto como muy abajo, ¿me entiendes? Dirían por ahí, hacer, bailar una escoba incluso. Así es, ¿me entiendes? Entonces, te repito, Aníbal, creo que dejó una huella muy marcada en mi vida, en mi trayectoria, porque fue, aparte de un gran amigo, creo que un gran maestro, ¿no? Aunque él siempre me decía de broma, nada más nunca digas que yo fui tu maestro, ¿eh? Porque decía como que no reuníamos todas las características para poder ser alumno de él, ¿no? Bueno, ¿y cuánto tiempo, de cuánto tiempo es su aprendizaje? ¿Cuánto tiempo le costó poder llegar al profesionalismo? Mira, yo te voy a decir, respecto al aprendizaje, nunca dejas de aprender. Hoy, en este momento, en este tiempo, la lucha libre está atravesando una etapa donde la lucha ha empezado a cambiar. Ese tipo de lucha que nosotros teníamos ha ido cambiando. Creo que va a seguir cambiando. Nunca va a terminar de decir, la lucha aquí se va a quedar. ¿Me entiendes? Es una constante evolución. Y te repito, yo actualmente lucho muy esporádicamente, ¿no? Por cuestiones de trabajo, porque mi trabajo es en la visión de lucha libre, ¿me entiendes? Entonces, sin abusar del puesto, yo pudiera programarme, pero no lo hago, ¿me entiendes? Pero, volviendo a lo del aprendizaje, te repito, nunca se deja de aprender esto, ¿no? Hasta el día que tú te mueras, o que tú decidas, aquí le paro, no vuelvo a entrenar, creo que hasta ese momento llegó tu aprendizaje. Sí, bueno, a lo mejor la pregunta iba más enfocada antes de llegar usted al profesionalismo. Digo, pensando en que hoy, regularmente, o desafortunadamente, salen al vapor, y la preparación de ustedes no era de un año, era de mucho tiempo. Así es. Yo, mira, era muy complicado. Para tú poder ser luchador, tú tenías que tener una licencia. Esa licencia te la tenía que otorgar el Sindicato Nacional de Luchadores. Tú ya tenías tu licencia de luchador profesional, por así decirlo. Pero la comisión no te permitía luchar, porque tú no tenías una licencia de la comisión de box y lucha, que en ese tiempo la que encabezaba todo el país era la del Distrito Federal, ¿me entiendes? Y había quien tenía una, pero no tenía otra, ¿me entiendes? Y si tenías, si no tenías la de la comisión del DF, no podrías luchar, ¿me entiendes? Aunque tuviera una estatal, ¿no? No, no, no podías. Tenías que tenerla de aquí. Y para esto había maestros, pues que, la verdad, creo que eso no se debía de haber perdido. Creo que aún no se puede rescatar, ¿me entiendes? Para que lleguen con una buena preparación. Porque al final de cuentas, esto repercute única y exclusivamente en ti. Por ahí vemos videos a diario donde hay muchachos que se lastiman con mucha frecuencia, ¿me entiendes? Entonces, esto no es de súbete y aviéntate. Esto tiene una técnica por la cual tú tienes que hacer y cómo tienes que hacer las cosas. Si no tienes esa preparación, ese aprendizaje, y quien supervise que tengas esa preparación, creo que está en riesgo tu integridad personal. Bueno, ¿y al profesionalismo llega usted como el Halcón 78 o tuvo algún otro personaje, algún otro nombre? Tuve un otro personaje, pero realmente duré muy poco tiempo con el personaje. Inmediatamente fijaron la mirada en mí pensando en que podría yo ocupar el personaje. Y inmediatamente, como ocho meses, algo así, un año tal vez, me dan el nombre, te repito, del Halcón. Y pues empiezo mi carrera, empiezo mi carrera y creo que empecé con el pie derecho. ¿Y desde el inicio en la cueva independiente? Sí, yo realmente siempre fui independiente. Yo trabajé para la Arena México, para la Arena Coliseo, ya sea de México, de Monterrey, de Acapulco. De todas las plazas que tenía la empresa mexicana de lucha libre, ¿me entiendes? Pero única y exclusivamente por fechas. Yo nunca pertenecía a la Arena México, aunque hubo varias ocasiones en que llegamos a tener alguna plática, ¿me entiendes? Donde había la posibilidad de integrarse a la Arena México. Pero honestamente, en esos años, los independientes atravesaban por una etapa muy importante. Tan importante que sus grandes estrellas de la Arena México, te repito, como Rey Mendoza, como Guajardo, como Aníbal, como Esquilaria, como El Ángel Blanco, como Wagner. Todas esas estrellas que eran las de la Arena México, ellos regresan, o más bien no regresan, se van, ¿me entiendes? Entonces, pensando, dije, creo que mi lugar está aquí, ¿me entiendes? Aunque nunca he descartado la posibilidad de que, pues, vas a donde te convenga, realmente. Y en esos años, pues, a mí me convino el estar en Lucho Libre Internacional. Bueno, y desde un principio, ¿lo unen a Falcón? No, fíjate, aquí pasó también una cosa, no es chistosa, realmente, porque Falcón surge, yo creo, como unos cuatro años después, tres años aproximadamente, de que surge el álbum 78. Valero, que era el director de la revista, precisamente, Héctor Valero, habla conmigo y me dice, oye, fíjate que, ¿cómo ves ahí esta posibilidad? Y yo siempre he estado abierto, ¿no? Si eso va a tener algún beneficio para mí, para mí, encantado de la vida, ¿no? Lo que sí yo creo que es, es que es más difícil, es difícil triunfar uno, triunfar dos, es más difícil, ¿me entiendes? Así es. Afortunadamente tuvimos una trayectoria donde podíamos trabajar uno u otro, ¿no? El hecho de ser pareja no incluía que a todos los eventos teníamos que ir, ¿me entiendes? Él tuvo algunas oportunidades dentro de Palacio de los Deportes, donde llegó a ganar algunas máscaras, lo mismo que yo, y no necesariamente como parejas, ¿me entiendes? Por ejemplo, en el Palacio de los Deportes, nosotros le ganamos la máscara a los comandos, pero nosotros no Alcón, Falcón, sino Solar y yo, ¿me entiendes? Solar primero. Exacto. Y te digo, eso no era que estuviéramos siempre vivos, o sea, había diversidad en cuanto a las necesidades que requería un programa. Hoy podía ser mi pareja, mañana no, pero seguíamos siendo parejas. Y el aficionado de ese entonces sí diferenciaba entre los halcones. Esto se lo comento porque el aficionado de él regularmente dice, ¿y por qué tantos halcones? O sea, el primer halcón se supone que surge en la persona de José Luis Melchor, o el halcón, posteriormente el superhalcón. Después surge usted, como me está usted contando, y posteriormente surgiría Falcón. No, primero surge Halcón, que fue Dani Ortiz, y después surge Halcón 78. Y Dani se convierte en, no, ya no era halcón, él era Dani Ortiz. El halcón Ortiz ya desenmascarado. Exactamente, era Dani Ortiz y lo ligamos precisamente al personaje del halcón Ortiz, pero él desaparece un muy buen tiempo, como halcón, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Hasta que nuevamente aparece como superhalcón, ¿me entiendes? Y precisamente eso fue lo que sucede para que en un momento determinado exista un cambio entre el halcón y el mexicano, ¿me entiendes? Porque ahorita tú comentas una cosa que lo veía venir mucho Antonio Peña. Antonio Peña estaba muy enfocado a los personajes, y él siempre a mí me apoyó y me dijo, Mira, si yo te hubiera conocido en otro tiempo, ahorita tú fueras una estrella, pero por los tiempos que manejamos, estamos hablando de que existe halcón, superhalcón, falcón, halcón dorado, halcón... El pequeño halcón. El pequeño halcón. Había otro halcón suriano. El halcón suriano. Había como 10 halcones. Entonces me dice, yo creo que va a haber necesidad de cambiarte. Te repito, yo siempre he estado abriendo, te dije, bueno, si al final de cuentas eso me conviene por mí adelante, ¿me entiendes? Entonces en una plática, yo me acuerdo que Solar precisamente me da una patada por abajo de la mesa, y donde lo volto a ver me dice que no. ¿Cómo va a ser posible que yo, este... Sí, con una trayectoria, ¿no? Digo sí a algo que yo no sé qué va a pasar, ¿me entiendes? Te repito, el estar siempre abierto a las posibilidades de cambiar, de triunfar, porque al final de cuentas esto es de triunfar y de tener una posición mejor que la que tú tienes. Y tal es así que Solar, que también tiene y tuvo una muy buena trayectoria, él después se convierte en un personaje donde viene siendo mi pareja. Así es. Pero ya no como halcón, sino como el mexicano, así es, ¿me entiendes? Entonces, creo que el equivocado no era yo, era él, viendo las posibilidades de triunfo y de solvencia económica, era decir, adelante. Pero bueno, ya nos adelantamos un poquito a la cuestión del mexicano, digo, porque el halcón 78, bueno, hace ratito nos comentaba usted de las máscaras de los comandos. Sí. Pero no fue lo único. Hubo muchas cuestiones, incluso el nacional semicompleto. Yo fui campeón nacional semicompleto, obtuve premios por haber sido uno de los mejores campeones que tuvo más defensas. Fíjate, te voy a platicar. Yo no soy muy dado a guardar cosas. Yo soy de las personas que, te podría mencionar que si yo tenía 100 trofeos, eran pocos, ¿me entiendes? Entonces, mi hijo estaba chico, no sé si él recuerda. El halcón junior. Así es. Y él estaba en la escuela. Y yo regalé trofeos para los niños que hacían competencias de atletismo, ¿me entiendes? Porque yo ya no quería tantos trofeos, porque realmente ocupaban un espacio donde yo decía que era más importante otras cosas que yo tenía, ¿me entiendes? Y no les puse mucho cuidado a ese tipo de trofeos porque realmente no eran muy representativos. Te voy a platicar porque había muchos eventos donde, por ejemplo, había una campaña donde el triunfador se llevaba un trofeo. Pero no había un estatus, es decir, el mejor luchador del Estado de México. No, no. Era de una lucha, ¿me entiendes? Entonces, de ese tipo, o había muchas funciones que hoy les llaman moleras, ¿eh? Donde eran fiestas de pueblos, de mercados, y donde íbamos y la gente nos daba trofeos. Entonces, como que no fue una cosa muy representativa, muy importante para mí, por eso yo no voy a ver mucho por ese tipo de trofeos, ¿no? Guardo los más importantes, ¿no? Como cuando se me otorga como mejor campeón, como la revelación del año, cosas así, ¿me entiendes? Sí, que sí tenían de alguna manera más valía, ¿no? Es más, te voy a decir, yo el primer trofeo que me da a mí Black Shadow, ¿entiendes? Black Shadow, cuando se empieza, él fue una de las primeras personas que se manejaron retiros. No sé si tú recuerdas, una de las últimas personas que se retiró fue Torro Aguayo, que se retiró de la Arena Mesa, que se retiró de la Arena México, que se retiró de la Arena Coliseo, que se retiró de la Arena Puebla, entonces Shadow, él era un miembro del sindicato y él en cada presentación de su retiro, a cada compañero le regalaba un trofeo. Yo el primer trofeo que él me dio, yo hoy lo guardo, pero, pues a veces luchábamos a la semana tres o cuatro veces, y tener tres o cuatro veces el miembro trofeo como que no, también no era un representativo muy importante para mí, ¿me entiendes? Entonces, por eso no le guardo como mucho cariño a ese tipo de trofeos. Sí, y bueno, hablábamos con respecto más bien a lo que usted ganó arriba del cuadrilátero. Volvemos a lo mismo, nos hablaba usted de los comandos. Pero, ¿qué otras máscaras hubo para el Alcón 78? Hijo, mira... Porque recordamos una muy representativa, una con la familia Delgado, bueno, con un miembro de la familia Delgado, el Convoy. Bonvoy, pues creo que esas fueron de las más representativas. Yo gané muchas cabelleras, ¿me entiendes? Mira, por ejemplo, yo le gané a Cabo La Cabellera, a José Luis Feliciano, a Berberso, bueno, lo que hoy es el ángel, bueno, lo que era el ángel. Sí, sí, sí. Le gané la barba al vikingo, a Renéa Totoro le gané la cabellera, o sea, realmente a Subicito le gané la cabellera, a Curonejo le gané la cabellera, o sea, realmente no tengo ni en mi cabeza cuántas cabelleras gané, ¿no? Fue lo que más gané yo, cabelleras. ¿Las fieras con Falcón? ¿Cómo las fieras? Sí, ¿las máscaras? No, 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 independientemente no. Llegamos a ganar, pero igual no fueron como gente muy importante, ¿no? Exacto. Este, por eso como que también no quedó como una... Una huella. Una huella. Es que a veces me preguntan y me acuerdo, viene mucho a mi mente, por ejemplo, el villano cuarto. Me dice, ¿te acuerdas cuando fuimos a luchar y que estaba lloviendo y que había eso? Entonces, él se acuerda perfectamente que sí estaba el día soleado, que quién estaba, a qué hora era. Yo no. Yo realmente, este, hay muchas cosas que desaparecen de mi mente, ¿me entiendes? Yo como que lo que sí dejó una huella quedó permanentemente, pero cosas así, yo no tengo esa retención, fíjate, ¿me entiendes? Y muchas, muchas cosas, este, yo no me acuerdo, ¿me entiendes? Yo, como te digo, cosas, por ejemplo, este, Luis de Mariscal, Luis de Mariscal, yo tuve luchas muy fuertes con él porque fue un luchador, pues creo que muy peligroso, bien preparado, ¿me entiendes? Entonces, un babyface, ¿me entiendes? Pero igual quedan como en un segundo término otros que no fueron, que no tenían la misma potencia, la misma calidad como ellos, ¿no? Ellos quedaron una huella así muy marcada de respeto, de admiración, ¿me entiendes? Porque tuve la oportunidad de estar a ese nivel de ellos. Y usted prácticamente se va del toreo hasta que, o sea, hasta que llega a triple A, más bien, ¿verdad? Fíjate que sí, nosotros, todavía no desaparecía el toreo. De hecho, nosotros fuimos, te repito, la segunda semana que empieza la empresa de triple A, nosotros decidimos, precisamente Falcón y yo, salirnos del toreo y buscamos a Antonio Peña. Y Antonio Peña, pues inmediatamente nos dice, con todo gusto, es más, para mí es un gusto el que ustedes hayan decidido venirse conmigo y adelante, vamos a aprender el camino. Y empezamos nosotros, te digo, muy bien. Creo que el toreo debió haber durado todavía después de ese tiempo, pues como unos seis, ocho meses, una cosa así, porque realmente ya no duró un gran tiempo, ¿me entiendes? Entonces, me acuerdo que el señor Maínez, que estaba al frente, habló con nosotros y nos dijo que no fuéramos tontos, ¿no? Esta empresa no va a durar más que si acaso unos tres meses, ¿no? Porque todo el mundo era lo que le daba la vida a triple A. Y triple A empieza con el pie derecho llenando lugares donde ni te imaginas que se podían hacer ese tipo de entradas. Y empezamos, pues a viajar todos los días, a ganar bien, porque para esto, para Antonio Peña siempre fue muy importante que el luchador ganara bien, ¿me entiendes? Que viviera bien, siempre fue uno de sus objetivos, ¿me entiendes? Y empezamos, te digo, trabajando todos los días, viajando todos los días y había lugares donde hoy ya no lo hacen, pero ir a Querétaro te pagaban hotel que realmente no lo necesitaban, ¿me entiendes? Es muy cerca de la ciudad. Y duchas y vámonos, ¿me entiendes? León, muchos lugares donde a final de cuentas la misma empresa empieza a corregir ciertas cosas donde decían, vamos a proteger al promotor para que no gaste esta cantidad y se le va a pagar esto, pero se empezó a manejar otro nivel, ¿me entiendes? Podrías viajar en A1, ¿me entiendes? En ese tiempo viajábamos puro lo que era ETN, puro transporte. Sí, pura línea de lujo. Exacto. Y bueno, llega usted a AAA, incluso en una función televisada en trío, Halcón Falcón y el Halcón Ortiz. Sí, eso fue todavía antes de este personaje. Yo me acuerdo perfectamente cuando Peña platica ese proyecto y Falcón no estaba de acuerdo, ¿me entiendes? Entonces, le digo, mira, aquí no se trata de que creo que si él está más grande y nosotros estamos más jóvenes, nosotros estábamos, pues yo creo que en plenas facultades, ¿me entiendes? En plena madurez, chística, ¿no? Yo creo que él ya no seguía siendo un gran luchador, ¿me entiendes? Y te repito, yo siempre, no es el hecho de que yo sea ventajoso, sino de tratar de que lo que tú tengas a tu alrededor, que sirva, que cumpla un cometido que es en tu beneficio, ¿me entiendes? Entonces, efectivamente, él tenía más nombre que nosotros. Entonces, pues vamos a formar el trío y vamos a aprovecharlo y que funcione. De hecho, funcionó, ¿me entiendes? Entonces, lo mismo, empezamos con que el promotor no podía llevar a los tres, porque era un mismo concepto, ¿me entiendes? Entonces, prefería llevar a lo mejor a un octagón, a un fuerza guerrera, a unos capos, o un capo, o dos, a un volador, un misterioso, y a lo mejor llevar un alcohol, pero no llevar tres, ¿me entiendes? Entonces, es donde empezamos a ver que es de más beneficio el no tener una terza, sino trabajar cada quien independiente, como siempre lo habíamos hecho, ¿me entiendes? O a lo mejor hasta como pareja, ¿me entiendes? ¿Llegó usted a tener alguna diferencia con el Alcón Ortiz, precisamente por el nombre? Fíjate que no, yo en una ocasión, siendo a inicios del personaje, yo entrenaba, te repito, en el Gloria, y llego y me dicen que me había ido a buscar. Y pues en ese tiempo joven, ¿no? Dije, pues, me hubiera esperado, o sea, no tardé más que no, esperó un buen rato. Fue la única vez que yo supe que él, como que no estaba muy de acuerdo, ¿no? Cuando, cuando formamos la tercia, en la práctica sacia. Oye, a mí me comentaron que un día me andaba buscando, y me dijo, ¿no? ¿Cómo crees? Tengo muy claro que a ti te dieron un personaje que te ayudó, y que eso sucedió exactamente conmigo, porque el personaje no era a mí. El personaje a mí me lo están dando, y trato de sacarle el provecho que yo, que pueda más bien, y es lo mismo que tú debes de hacer, y no. Fue la única vez que platicamos, de hecho, yo te voy a decir, pocas veces nos hemos visto, porque te repito, mismo con Falcón, o sea, por alguna razón nos llegamos a encontrar en algún evento, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y adiós, ¿no? Dani lo mismo, ¿no? Pero digamos que personalmente con Falcón sí llegó a haber alguna amistad. Sí, 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 sí. También con Dani, ¿me entiendes? Pero me refiero, no, una muy buena relación, ¿no? O sea, relación de compañeros, de hola, ¿cómo estás? Sobre todo. Vamos a entrenar, o vamos a viajar, porque de hecho, pues yo creo que mucho tiempo con el que viajé, pues mucho, mucho tiempo fue precisamente con Falcón, ¿no? Exactamente. Bueno, y hace ratito platicábamos precisamente de la llegada de otro personaje a su carrera, el mexicano. Así es. Te repito, precisamente por comentarios de Peña y decirme, oye, pues es que hay muchos zancones, ¿por qué no te cambiamos el nombre? Y yo le dije, bueno, si tú crees que eso me va a ayudar, pues a mí me ha tratado de la vida. Me dijo, déjalo, lo pienso. Y eso quedó en el ok, está bien. Y un día va llegando a la oficina y me saluda. Y cuando me saluda, se queda con mi mano. Y yo tratando hasta como de quitarla, ¿no? Y él, viéndome fijamente. Él era una persona tan espontánea que así se le venían las cosas. Y me dijo, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Oye, te mando a hablar. Ok. Pues pasaron como tres horas y nunca me mandó a hablar. Entonces, Susana, que era su secretaria, le dijo, oye, Susi, me dijo Toño que quiera hablar conmigo, pero ya tiene como tres horas. Yo ya me voy y le digo, porque ya es muy tarde. No, se le ha de ver olvidar. Y es que él tenía todo en su cabeza. Este, habla con él y me dijo, no, dice que pases. Paso y, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, dice, oye, ¿te acuerdas que te dije que te iba a cambiar el nombre? Y le dije, sí. Ah, la próxima semana, debutas, me falte la hora. ¿Cómo la próxima semana, debuto? ¿Y qué personaje voy a usar? Agarro una hoja de papel. Y empezó a hacer un diseño. No sé, tal vez tardaría 10, 15 minutos. Y me dijo, esto quiero que se hace, este personaje quiero que. Una máscara donde llevaba una águila. Y verde, blanco y rojo. Y no sé quién te lo haga, pero eso lo necesito para pasar de mañana. Le dije, ¿cómo pasado mañana? Pues, ¿quién me lo va a hacer? Le dije, bueno, ¿y cómo me voy a llamar? Y me dice, tú vas a llamar a un mexicano. Le dije, tú me dices, padrón, que tú no quieres un alcohol. Porque aquí somos un montón de millones de mexicanos. Y tú me dices a mí que voy a ser el mexicano. Sí, vas a ser el mexicano. Y necesito que, para ese tiempo, va llegando Baby Sharon cuando yo voy saliendo. Y le digo, Sharon fue un luchador de mi época. Claro, exótico. Y que hacía equipos también. Exacto. Y le digo, oye, Sharon, ¿qué crees que necesito esto y esto y esto? Y le digo, sí, claro. Vámonos. Y en ese momento nos salimos, fuimos a comprar lo que se necesitaba. No me lo vas a creer. Al otro día, prácticamente 24 horas después, ya tenía el equipo. Mal hecho, pero ya lo tenía. Me acuerdo que me llevaron por allá, híjole. Ahí como, no me acuerdo cómo se llama, pero es como un río aquí mismo, muy cercas. Donde, no me acuerdo, pero ahí entre las piernas, cruzándole y este, pero hacía mucho frío. No sé si sea criadero dentro, no me acuerdo. Pero, total que ahí me llevaron y luego, luego me mandó a una entrevista a Televisa. Me acuerdo que saliendo de ahí me dijeron que no podía usar la máscara, porque la máscara de un águila, que tenía un diseño muy bonito porque llevaba una serpiente, ¿me entiendes? Sí. Que la llevaba desde el pico y terminaba en una pata. Y saliendo me dijeron que no se podía usar. Nada más la usé para esa entrevista. Por alguna cuestión con la bandera, ¿no? Así es, y nunca más se volvió a usar esa. Ese diseño. Ese diseño, así es. Y bueno, ¿cómo se siente usted en trío con Solar y con el Ángel Azteca? Pues fíjate que funcionó, creo que muy bien. Y te repito que por eso tiene uno que estar abierto. Lino venía con una muy buena trayectoria, ¿me entiendes? Campeón nacional, campeón mundial. El Ángel Azteca lo mismo. Venía como superestrella de la arena en México. Así es el consejo. En su momento, él fue uno de los estelares de la arena en México. Y cuando Peña crea a los folclóricos, realmente el que encabezaba el grupo era yo, ¿me entiendes? Y te digo, empezamos trabajando muy bien por aquí y por allá con todas las estrellas. Estamos hablando desde los Dinamita. O sea, con todos, con todo realmente. Sí, en el inicio, en el inicio, pues era demasiado atractivo el elenco, ¿no? O sea, gente del Toreo, gente del Consejo, independientes, nuevas creaciones de Peña, ¿no? De hecho, te voy a platicar. Entonces, Antonio Peña siempre fue un hombre con mucha creatividad. Él fue el primero que empieza a manejar el doble bombero entre diferentes empresas. Exacto. Entonces, nosotros, yo me acuerdo que vamos al Toreo de Cuatro Caminos y para ese tiempo, unos que habían luchado, abajo, dicen, águase, porque estos están bajos. Entonces, la verdad, creo que la gente estaba muy bien preparada. Yo me acuerdo que le contesté a Chileón y por qué me van a dar, porque decían, pues, no, y dicen que van contra ti, ¿no? Y por qué van, no, me digo. Yo toda mi vida he luchado aquí y allá y nunca ha pasado absolutamente nada, así que tampoco creo que pase hoy, ¿no? Pero te digo, tuvimos un momento muy importante, creo, en la etapa de la lucha libre, en la transición de la lucha libre, de empresas, empresas, y a mí ese tipo de cosas me llenan de orgullo, ¿me entiendes? De satisfacción personal, porque pude haber, pude y estuve en uno de los mejores niveles, ¿me entiendes? Y este, conviviendo con mucha gente importante, luchando con gente, pues, de toda la gente que venía de todo el mundo, como coquina, toda la gente que vino a México, ¿no? Este, y que yo ya había luchado con ellos en Japón, ¿no? En Estados Unidos, y te repito, son cosas que se quedan, esas sí dejaron huella en mi vida, ¿me entiendes? Porque no todo el mundo puede decir de su carrera los logros que tuvo, ¿no? Porque algunos tuvieron la oportunidad, pero la oportunidad, yo llegué y ahí me quedé, ¿me entiendes? Luchando con gente muy importante como, como Dyna Mikir, ¿me entiendes? Como el mismo Tiger Mask, ¿me entiendes? Este, como Ricky Chocho, como Fujinami, y te repito, no el hecho de que luches, el hecho de estar a su nivel, ¿me entiendes? Este, sí quedó una huella muy profunda en mí el, el, el haber estado en esos lugares, en esos sitios, y con toda esa gente tan importante. Y prácticamente como Falcón, ¿cuántos años fueron? Digo, como, perdón, como el Alcón 78. Como Alcón 78, pues, yo creo que, hasta hoy se lo hace en Alcón 78. Sí, pero vamos, luchísticamente, vamos a referirlo así. Creo que, debió de ser aproximadamente como, como 20 años más o menos. ¿Y el mexicano? Pues, yo creo, mexicano, estamos hablando, fíjate, nunca he hecho cuentas, 58, 80, pues, yo creo, alrededor de igual de unos 20 años, ¿sabes por qué? Porque ya se, ya se hizo el cambio entre personajes hoy, llego a luchar muy esporádicamente, ¿me entiendes? A mí, me preguntan, ¿por qué te retrasas? No me voy a retirar, ¿me entiendes? Yo sigo entrenando, aquí en este gimnasio, ahorita no sé si te dices cuenta, pero todos subimos ahorita, ¿me entiendes? Yo, antes de empezar a entrenar, subo 10 veces y bajo 10 veces, corriendo, ¿me entiendes? Dándole toda la vuelta. Ese es su calentamiento, vamos a decirlo así. Ese es su calentamiento, ¿me entiendes? Porque, a mí así me enseñaron, a mí me enseñaron que lo más importante en la lucha libre es la conexión, ¿me entiendes? Y ya después me enfoco a otro tipo de cosas, ¿me entiendes? Que, que son tan importantes, te repito, pero tratando de cuidar la integridad siempre de los muchachos, de la gente joven, ¿me entiendes? Porque mucha gente joven, por no haber tenido esa preparación, antes de haber debutado, ya se habían lastimado, se habían retirado. Y los cariños hacia los personajes, supongo que no hay, no tiene más cariño. No, ahora sí que uno, por uno que por otro, ¿verdad? No, yo creo que a los dos personajes, los quiero muchísimo, porque los dos en su momento, pues me dieron lo que yo quise, me dieron a ganar dinero, me dieron a ganar un lugar. Yo creo, y no es por vanidad, creo que la lucha libre me dio lo que yo necesito. Hizo de mí, una persona responsable, ¿me entiendes? Es que, que hoy, hoy tengo 61 años, ¿me entiendes? Y, y la lucha libre me ha, me ha marcado. Yo, el único día que yo no entreno son los lunes. Hasta los domingos, yo entreno, ¿me entiendes? Esa es la disciplina que a mí me dejó la lucha libre, ¿me entiendes? Por eso, mi amor, mi pasión, porque yo creo que ya mi amor es pasión a la lucha libre. Por eso, trato yo de defender, Frank, todo lo que yo pueda vivir. Tratando de, 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 de ponerla en un mejor lugar, ¿me entiendes? Y a la gente que yo enseño, les enseño precisamente eso, ¿me entiendes? Porque, saliéndome tantito de, de, de la lucha libre, no nada más requiere de una preparación. No nada más requiere de una imagen que se venda, ¿me entiendes? Tienes que reunir ciertas características como imagen personal. Que tengas un, una apariencia, una buena apariencia física, ¿me entiendes? Que llegues bien vestido a las cadenas. La gente, el verte como lo que te quiere ver, es una parte tan importante que hoy, lo han descuidado enormemente, sobre todo en México, ¿me entiendes? Donde llegan dichablas, llegan dichor, donde realmente, como persona pública, es una vergüenza que tú llegues en esas condiciones, ¿me entiendes? Yo creo que la manera de pagarle algo, a lo que te ha dado todo, es ponerla en un buen lugar, ¿me entiendes? ¿Cuándo, cuándo empieza a desaparecer el mexicano de las carteleras? Te repito, yo soy muy malo para las fechas. Para las fechas. Pero realmente, empieza a disminuir, a bajar, cuando yo entro a trabajar a AAA. ¿Me entiendes? Entonces, yo entro a AAA y entro al departamento de programación. Es un departamento muy conflictivo, porque yo no manejo las cosas en mi manera. Yo soy, es de cuenta, que soy un vendedor. Que si tú me dices, a mí deme ese refresco, yo te lo doy. Oiga, pero tengo este. No, yo quiero ese. Entonces, esa es mi labor en la empresa de conformar programas de la grade de tu presupuesto, ¿me entiendes? Pero también creo que sería, pues, muy malo de mi parte decir, que tengo el mexicano, llévate el mexicano, llévate el mexicano, ¿me entiendes? Entonces, llega el momento en que mi carrera ya no es tan importante el que yo luche. ¿Me entiendes? Y que aparte de eso, no me pusieron para que yo me programa. Peña siempre decía mucho una palabra. Porque dos o tres meses me llamó la atención porque yo me programaba. Y un tiempo me dejé de programar. Y cuando me llamó, me dijo, ¿y por qué lo había hecho? Porque tú me dijiste, padre. Y me dijo, tú no me hagas caso. Dijo, nada más tú abuses. Porque Dios nos va a castigar a ti por abusivo y a mí por... Bueno, ya sabes, ¿me entiendes? Entonces, yo nunca he abusado de la situación ni del puesto, ¿me entiendes? Te repito, voy, porque tuve una lesión que apenas estoy saliendo. Creo que ha sido la lesión más grande que he tenido. ¿En su brazo? Así es. En mi carrera, ¿me entiendes? Este... Que... Prácticamente... Yo mismo deporco. Por no seguir luchando. Porque creo que el público no se merece esa actuación de mi parte, ¿me entiendes? Yo quiero... Es más, a lo mejor me adelanto un poco. Yo quiero regresar en la noche a la noche. ¿Me entiendes? Pero quiero regresar como el alcohol siempre ha luchado. Donde siempre a la gente le ha brindado lo mejor de él, ¿me entiendes? Creo que todavía tengo la capacidad para poderlo hacer, ¿me entiendes? Puedo luchar, creo que con cualquier... Por eso quiero regresar. Ya estoy casi a punto de terminar con esta misión, ¿me entiendes? Y a lo mejor, en el momento que lo haga, a lo mejor se me retira, ¿me entiendes? Porque es mi gusto por quererlo hacer, pero te repito, tratarlo de hacer en las mejores condiciones. Hoy hay muchos compañeros que yo los he visto, pero les cuesta mucho trabajo una vez. Entonces ya es como muy peligroso que te vean en esas condiciones. Cuando te han mirado, viéndote que estabas en plenitud de facultades, a mí se me hace como una falta de respeto a su público y tú lo sigas haciendo. Bueno, y volviendo un poquito a lo luchístico, ¿qué le significó a usted el derrumbe del Toreo de Cuatro Caminos? Mira, realmente fue un golpe duro porque se puede decir que nacimos en una empresa donde al paso del tiempo vemos que se empieza a acabar. Pero creo que no era el momento de decir, bueno, hasta aquí llegamos, empezamos a buscar, te repito, nuevas oportunidades y por eso nos vamos a triple A. Pero sí fue como algo triste, porque te repito, creo que queda enmarcado un gran número de, me atrevo a decir, de mega estrellas que existieron en esos años, que hoy se me hace muy difícil, que llegue a ver ese grupo de gente que estuvo en esos años. Mira, nada más por hacerte un comentario. Ahorita en este momento, sin temor a equivocarme, creo que estrellas, Estrellas, yo te podría hablar de una barca y de un signo, de estrellas, ¿sí? Estrellas que la gente buscaba, ¿me entiendes? Estrellas, en el tiempo que estaba el toreo, estaba el solitario, que era un superestrello, estaba un aníbal, que era otro superestrello. Estrellas, ¿estrellas?